Hola amigos de Contexto, amigos hoy traemos un tema geopolítico, un tema de actualidad. Tenemos como invitado al licenciado Pelegrín Castillo y estamos vigilantes, yo creo que el mundo entero está vigilante en cómo cambiará el orden mundial en este momento, la elección de Donald Trump, la situación entre Ucrania y Rusia, la guerra y toda la tensión en el Medio Oriente, ahora mismo acaba de pasar la reunión del G20 en Río de Janeiro y la verdad es que hemos visto declaraciones encontradas, algunas se han unido, pero hay un momento de crispación mundial y queremos analizar esto con el licenciado Pelegrín Castillo quien predijo una victoria de Donald Trump contrario a lo que todos pensábamos porque inclusive yo veía que las encuestas estaban favoreciendo a los demócratas, sin embargo Donald Trump tuvo una victoria más arrolladora, como la de la primera vez que fue más tímida y no tuvo las dos cámaras con él, ahora tiene las dos cámaras y definitivamente la sociedad norteamericana prefirió ese discurso de América primero y de la no intervención, la no, todo lo que él plantea y los derechos humanos vistos desde la óptica de Donald Trump que es muy diferente a como lo ven los demócratas, bienvenido Pelegrín. Muy contento Mónica de encontrarme de nuevo aquí en tu compañía, en Contexto, enviándole un saludo al público que sigue este espacio y me alegro mucho de que me hayas invitado a tratar estos temas porque aunque son temas de política internacional, de geopolítica, de luchas globales, van a repercutir, están repercutiendo en el destino de todos los pueblos del mundo y nosotros no somos la excepción. ¿Qué va a pasar? Primero, ¿qué variará? Yo creo que debemos de iniciar este programa. Yo quería basarme en las consecuencias que tendrá en política internacional Donald Trump, pero dadas las condiciones de avisos de guerra entre Rusia y Ucrania, de nuevo ese avivamiento del conflicto. Quisiera que comenzáramos por ahí. ¿Por qué ahora estas amenazas nuevas? Estados Unidos está aprobando, vamos a decir, estos nuevos ataques y se dice que estas armas de Estados Unidos que solamente se aprobaba para que fueran usadas en el territorio, han sido usados en el territorio de Rusia. ¿Qué indica esto? Mira, hay que recordar algunas cosas. Cuando el presidente Nixon viajó a China en compañía del secretario de Estado, Henry Kissinger, se inició una era en las relaciones internacionales que impactó el orden global. Porque Estados Unidos, aprovechando las contradicciones que ya existían entre Rusia y China, la Unión Soviética y China Comunista, jugaron una carta brillante que fue mantener divididas a las grandes potencias socialistas. Obviamente ellos querían terminar la guerra de Vietnam con el menor costo y para eso necesitaban ese juego de potencias de lo que se conoció como la diplomacia trilateral. Las tres potencias. Estados Unidos, acercándose a China, en un momento en que China estaba necesitado de ese esfuerzo, ya Nixon había advertido que era muy peligroso, lo había dicho cuando era candidato, dejar a un país tan importante como China, rumiando sus rencores y en una situación de efervescencia, de explosividad. Y por otro lado, acercarse a China primero y luego visitar Rusia a tratar el tema nuclear, ayudó muchísimo a la política que vino después, que se conoció como la política de distensión. Se sentaron las bases ahí para ir conteniendo las posibilidades de un, de una escalada nuclear. Hay que, es bueno recordar que eso lo hizo Estados Unidos solo después, solo después que ellos se enteraran de que la Unión Soviética iba a atacar a China con armas nucleares. Quien para ese ataque nuclear de Rusia, de la Unión Soviética a China en el año 1969 es el gobierno norteamericano. Una cosa poco conocida, pero impactó mucho porque los norteamericanos tenían la idea de que a pesar de las diferencias en las retóricas de los líderes de ambas potencias en el fondo estaban trabajando en forma combinada pero en el 69 cuando los rusos les notifican a los norteamericanos que van a atacar con armas nucleares a China y el liderazgo chino entra virtualmente a vivir en refugios nucleares por meses porque eso fue una crisis que se dio en las relaciones de las dos grandes potencias entonces Estados Unidos entendió que podía jugar ese papel y ahí empezó una relación que no ha llevado a este escenario cuando cae la Unión Soviética habían dos corrientes en los Estados Unidos aquellas que consideraban que había que acercar a Rusia al orden internacional como una potencia convencional garantizarle cierto espacio de influencia natural y aquellos otros que entendían que había que desmembrar a Rusia que Rusia era demasiado grande que tenía muy poca población que había perdido la guerra que por tanto había una oportunidad de fragmentarla y de apropiarse de sus riquezas obviamente con un liderazgo débil como el de Yeltsin eso permitió que el liderazgo occidental y en Estados Unidos particularmente empezaran a frustrarse las manos ¿qué pasa? había otra corriente que entendía que la relación que Estados Unidos tenía que privilegiar de la relación con China y esa fue la que se abrió paso porque ellos creyeron asumieron bueno nosotros vamos a crear el orden mundial y ese orden mundial va a integrar la cadena de suministro la gran fábrica del mundo será China y nosotros somos los garantes de que los mercados del mundo se mantengan activos consumiendo los productos chinos pero fabricados con tecnología occidental en China los chinos obviamente vieron la oportunidad la aprovecharon y empezaron a fortalecerse eso era bajo el régimen de Deng Xiaoping cuando gana cuando Xi Jinping toma el poder empieza una nueva etapa porque el mundo había visto las consecuencias del imperialismo globalista que Estados Unidos estaba impulsando con una serie de guerras especialmente en Medio Oriente la primera guerra del Golfo la segunda guerra del Golfo la guerra contra el terrorismo la guerra en Afganistán después vino todo el periodo de la desestabilización del Maghreb buena parte de los problemas de Medio Oriente se agudizaron entonces con la revolución iraní entonces China entendió que tenía que alejarse de esa política y cambiar los términos de la relación con Estados Unidos y empezó a cambiarlo lo cambiaron entre la cumbre de Londres del G20 fíjate que ahora acaba de terminar una cumbre en Brasil bueno en Londres en marco de la crisis financiera los chinos fueron clave para el rescate final de la economía norteamericana ¿de qué año estamos hablando Pelegrino? 2010 2010 claro post crisis hubo una cumbre en Washington del G20 en el 9 y en el 10 en Londres y ahí los chinos asumieron unos compromisos pero en el 13 gana Xi Jinping y ya en la cumbre del 14 15 ya le mandan la señal a Estados Unidos de que no se va a hacer lo que ellos quieran en el orden internacional y eso se expresó con una desconsideración un desplante diplomático al presidente de los Estados Unidos llegando a Shanghai a la cumbre precisamente del G20 en Shanghai a Obama no lo recibieron con alfombra roja no le pusieron ni siquiera la escalerilla tuvo que bajar por la escalera del avión por la cabina tuvo que bajar y hubo un rifirrafe entre la seguridad norteamericana y los chinos y cuando eso pasa en China es una gran es una gran señal de desconsideración de desprecio al liderazgo norteamericano obviamente cuando Trump llega ya los números le decían este esquema es insostenible no podemos seguir financiando la economía china porque los chinos están trabajando para imponerse ya se habían producido unos incidentes que yo digo que son el inicio de esta etapa de conflicto de guerra mundial híbrida que produjo un choque entre China y Japón en el mar oriental que llevó a China a amenazar a Japón con el corte de suministro de las tierras raras eso esa amenaza y el corte del combustible que le hizo Estados Unidos a Japón cuando atacó Indonesia y atacó Singapur después de tomar China que fue lo que detonó el ataque a Pearl Harbor eso era lo mismo eso es gravísimo para que el que tiene el monopolio de las tierras raras que le han permitido tener el monopolio de las tierras raras porque los chinos no lo hicieron en contra de sino en coordinación con todas las empresas todos los países que lideran ese nuevo mundo que está surgiendo con las nuevas tecnologías entendiendo que los chinos van a ser siempre conforme a su tradición milenaria una potencia cooperadora no expansionista ahí cambia porque el choque en el mar oriental y las tensiones crecientes en el mar meridional detonaron la crisis en el 14 ya Xi Jinping tenía un año en el poder pero habían aprobado ya la línea Xi Jinping o sea que fue un cambio rotundo un cambio radical de hecho el punto 10 de la línea Xi Jinping dice proyección global para la seguridad nacional con eso los chinos decían mucho porque los chinos siempre fueron el imperio del centro algo centrado en ellos mismos no estaban en plan expansionista había que ir allá a buscar su favor su condescendencia obtener el reconocimiento del emperador era la gran meta no claro la línea Xi Jinping con la franja y la ruta de la seda comercialmente hablando si pero los chinos acuérdate que tienen un concepto de la guerra completamente diferente al concepto occidental si tu controlas las cadenas de suministro globales si tu creas redes para asegurarte para ti mismo y para tus planes de expansión una red de bases navales estaciones de servicio como el collar de perla tienes el control de todo bueno ya tu estas trabajando para la hegemonia en donde tu eres fuerte porque el arma de los chinos son los precios chinos los precios chinos que nadie puede competir con un régimen que es un régimen de capicomunismo Estados Unidos estaba contento con eso cuando Clinton le coge la mano y lo lleva a la OMC cuando empezó a ver los efectos dentro de los Estados Unidos que eran previsibles pero a ellos no le importaban y es lo que Trump no tenemos que ir a la pausa Pelegrín que es lo que Trump ha detectado y lo que le ha vendido a los ciudadanos estadounidenses y ha sido por lo cual lo han elegido de nuevo a la presidencia nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!